Hola, a continuación vamos a hablar de las alteraciones en el reloj del tejido adiposo y su relación en humanos con la obesidad y el sueño. Es interesante que dentro de nuestros cultivos, cuando lo hacemos en nuestro grupo de investigación, al poder identificar cada sujeto, podemos relacionar las características del ritmo que estudiamos en el tejido adiposo con las características del paciente, con cuál es su personalidad o cómo es su obesidad o si duerme bien o no. De hecho los primeros estudios que hicimos en el año 2008 demostramos cómo la expresión del gen reloj periodo 2, que como sabemos es uno de los elementos negativos de nuestro reloj, pues se correlaciona con la obesidad, de tal manera que cuando más expresamos el gen, más delgada está la persona, es decir, que cuanto más obesidad, menos expresamos el gen periodo 2, peor funciona el reloj. Cuando estudiamos las células del tejido adiposo, los adipocitos aislados, tanto maduros como preadipocitos mediante bioluminiscencia con el bemal y obtuvimos estos ritmos tan bonitos de los que ya hemos hablado, estudiamos la relación que existía entre las características del ritmo del tejido adiposo, en este caso de los adipocitos maduros del tejido adiposo subcutáneo, con la edad del individuo, y lo que estudiamos en este caso fue el periodo, es decir, la duración de un ciclo completo en este ritmo circadiano. Y lo que vimos es que la persona, cuanto mayor era la persona, presentaba un periodo más corto, es decir, un ritmo más rápido, menos completo. De esta manera, pudimos demostrar que el periodo se acorta con la edad y esto podría parecer lógico ya que, como sabemos, las personas mayores tienen dificultades con el sueño y suelen despertarse antes que personas jóvenes. Sin embargo, estudios previos que se habían hecho en el laboratorio de Harvard del Profesor Seisler, en el que se había estudiado el individuo y su núcleo supraquiasmático y en relación con el periodo, se había visto que con la edad no se producía ningún acortamiento del periodo del núcleo supraquiasmático. Sin embargo, nosotros y otros han visto que en tejidos periféricos sí que se produce un acortamiento de este periodo. ¿Cómo se puede coordinar estas dos ideas? Podríamos decir que en los relojes periféricos, en este caso el tejido adiposo, al producirse un acortamiento del periodo, la hora que tenemos en ese tejido, por ejemplo, sería a la una, sin embargo el reloj central no cambia de hora, luego sería, por ejemplo, a las tres de la tarde. Estas diferencias entre el tejido periférico que tiene un periodo acortado, por ejemplo, de dos horas respecto al reloj central que tiene la hora sin cambiar con la edad, pues da lugar una desincronización entre los relojes centrales, el reloj central y el reloj periférico. Y esta desincronización es lo que podría explicar las alteraciones y la clorodirrupción que tenemos en la obesidad, perdón, con la edad y que muchas veces se traducen en una mayor obesidad, más tendencia a la obesidad con la edad. Y es que, además, pudimos comprobar que cuando estudiamos la amplitud de este ritmo por bioluminiscencia en tejido hiposo humano, también hablamos de adipocitos maduros en tejido hiposo subcutáneo y visceral, se correlacionaba la amplitud, que es la altura de este ritmo en relación con el mesor, con la obesidad, de tal manera que la persona más obesa presentaba un ritmo aplanado de menor amplitud, lo que detecta o determina una peor salud circadiana. Y, en general, vimos que no solamente el índice de masa corporal se asociaba con la amplitud de forma negativa, sino también otras características de la obesidad o del síndrome metabólico, como son, por ejemplo, el perímetro de cintura, mayor perímetro, menor amplitud, también el colesterol, por ejemplo, el HDL, el colesterol bueno, disminuye cuando disminuye la amplitud del tejido adiposo, también la glucosa basal aumenta cuando tenemos una menor amplitud, y también los triglicéridos en plasma aumentan cuando el individuo presenta una menor amplitud del ritmo. En general, la amplitud del ritmo en el tejido adiposo se asocia con el riesgo y con el síndrome metabólico. Cuando estudiamos el patrón de sensibilidad a la insulina del que hablamos ya en el módulo anterior, como vimos, tenía una acrofase sobre las 12 de la mañana y tenía el menor ritmo por la noche. Nuestros estudios nos han permitido también estudiar o analizar la correlación entre esta sensibilidad o ritmos de sensibilidad a la insulina y las características del individuo. De tal manera que, como vemos en estas gráficas, cuando el individuo se acuesta tarde, es decir, aquellas personas que, por ejemplo, se acuestan a las dos de la mañana, tres de la mañana, tienen una amplitud del ritmo menor. Si se acuestan pronto, por ejemplo, a las ocho o las nueve de la mañana, como se ve en esta figura, los individuos tienen una mayor amplitud del ritmo de sensibilidad a la insulina. Y de la misma manera dormir más se asocia con una mayor amplitud. Por ejemplo, las personas que dormían menos de cinco horas presentaban una amplitud muy baja, mientras que aquellos que duermen más de ocho horas tienen una amplitud bien marcada y un ritmo de sensibilidad saludable. En definitiva, hemos hablado de cómo la expresión de determinados genes, como es el PER2, se correlaciona negativamente con la obesidad, es decir, mayor obesidad menos PER2. También hemos estado viendo cómo las características de ritmos circadianos, por ejemplo, detectadas por bioluminiscencia, como es el periodo o como es la amplitud, se asocian con un mayor envejecimiento, sea mayor edad menor periodo y mayor obesidad menor amplitud. Para ampliar información, como siempre, el libro de los relojes de tu vida. ¿Y qué estudiaremos en el próximo curso? Pues ya vamos a cambiar de módulo y ahora vamos a hablar de hora de la comida y cómo el horario al que tú comes va a influir en que estés obeso o no, o va a influir también en que tengas riesgo metabólico o el que pierdas más o menos peso cuando te pones a dieta. Gracias.